¡Abuela! ¡Isabela tiró abajo en el precipicio! ¡Mirabel! ¡No seas mentirosa! ¡Pero yo la vi! ¡Mirabel! ¡Estás castigada! ¡Ten, Isabela! ¡500 pesos para que se compre lo que quiera, mija! Tío Mario, tu hermanito se cayó a lo del vacío, a lo del precipicio. Vinerva, no seas mentirosa y pedo tan grosera. ¡Pero yo la vi! Vinerva, estás castigada de por vida por decir mentiras y groserías. Ven Doris, mi papá te va a dar más dólares para que compres todo lo que quieras mi querida niña. Gracias Mario.